En este video me van a dejar todos sus comentarios para el video de Angie Responde en Diciembre. Muchísimas gracias a todos los que ya comentaron en los videos pasados, pueden seguir comentando y los que no han comentado los invito para que comenten. Voy a mandar unos saluditos a algunas amigas y seguidores de Facebook que me lo solicitaron. Lupita Ábalos de Colima, Estefanía Valencia de Mexicali, Fatia Antamirano de Minneapolis, NCG Zárate de Salinas Cruz, Oaxaca, Karina Sánchez de Lancaster, California, Angélica de la Rosa de Los Ángeles, California, Iris Angélica, mi sobrina de aquí de Culiacán, Paula Galán del DF, Nancy Jacqueline de Tijuana, Maribel Michoacana Villa de Visalia, California, Mari Mancilla de Saltillo, ARRC de Guamuchin, Sinaloa, Yavira Contreras de Santa Ana, California, Alicia Ramos de Sinaloa, Perla Martínez de Jalisco, Guadalupe Pérez García de Tempe, Arizona, Chayito Gilda Ove de Culiacán, Sinaloa, Mari Valenzuela de Argentina, Entre Ríos, María Costa de Mexicali, puro chicali dice María Costa, Maribel Chávez de California, Maribel es de Sinaloa pero vive en California, Juan Isauceda de Matamoros, Tamaulipas, y ¿quién más? El Bocho Camacho de Durham, North California, me van a disculpar si no digo bien los estados de Estados Unidos, pero como no sé hablar inglés en algunos estados no sé cómo se pronuncian, dice el Bocho Camacho, dice que le ponga pilón para entrar en los saludos porque había dicho que nada más 20 y se me pasaron como 25, claro que sí también me los saludos para ti, Bocho Camacho, Fabi Fernández de Seattle, California, no sé si se menciona así, ay no sé cómo se menciona este estado, es de Estados Unidos, se escribe Seattle, Jessica Marina Star de Tijuana, Nayeli López Suárez de, ¿dónde me dice? De Tuxpan, Jalisco, Jenny Gómez dice que ya no alcanzó, pero si alcanzaste Jenny, muchísimas gracias por estar al pendiente de mis publicaciones, de ver mis videos a mi seguidora y mi clienta en Café Club, te mando muchos saludos, muchos abrazos y espero conocerte muy pronto y verte por ahí y también le mando un saludo enorme a mi amiga Olga Escobar de Monterrey, Nuevo León, que se me había pasado, pero ya me di cuenta y rectifique y no puedo dejarla por fuera, muchísimas gracias Olga por ser mi amiga y seguidora en Facebook y estar siempre pendiente de mis publicaciones. Y ahora como sugerencia, como ya viene Navidad, ustedes pueden comentar lo que ustedes quieran, pero como sugerencia me gustaría que comentaran con quién y dónde van a pasar su Navidad, todos los que ustedes se den comentar y compartir con todos nosotros y también pueden comentar cualquier cosa, pedir saludos, mandar saludos o hacer cualquier comentario. Muchísimas gracias a todos, espero sus comentarios y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.